El fin de una era, el día de hoy se presentó el último personaje para Smash Bros. Ultimate y Sakurai se despide del desarrollo de este juego, entre otras noticias importantes y relevantes del día de hoy. Martes, no te cases, ni te embarques, yo soy Adro y les doy la bienvenida, como ya mencioné, a las BroDBG News del día de hoy presentadas por nuestros amigos The Boost. Comenzamos el día con información chida para los fanáticos de Monster Hunter Rise y es que el día de hoy Capcom compartió información financiera y sobre cifras de distribución a nivel internacional de copias de este juego y pues realmente están contentos, la están rompiendo, ellos junto a Nintendo están más que felices con el éxito de la saga y esta exclusividad temporal que tuvo el lanzamiento en Nintendo Switch. Hasta el día de hoy sabemos que ya distribuyeron 7.5 millones de copias en todo el mundo, lo que lo posiciona como uno de los Monster Hunter más exitosos en la historia de la compañía. Ahora recordemos que el juego solamente está disponible en Nintendo Switch, por lo que se espera que todavía la rompan aún más cuando llegue a PC el próximo mes de enero del 2022. Enhorabuena por Capcom, por Nintendo y por los fanáticos de Monster Hunter Rise que siguen recibiendo contenido y ahí viene todavía la expansión con más que hacer. Y en una noticia rápida tengo que platicarles que este fin de semana habrá una nueva Maximus Cup, Nintendo está celebrando la edición número 25 de este juego, de este puzzle, de este evento especial. Este evento especial en el que pueden obtener un tema de algunos First Party que van acompañando lanzamientos, pero esta ocasión no se trata de uno reciente, probablemente veamos uno de Metroid más adelante, pero este que es el número 25 va a ser de Monster Hunter Rise, lo único que necesitan es Nintendo Switch Online, Tetris 99, entrar a jugar de entre el 8 de octubre hasta el 11 de octubre, juntar 100 puntos y con eso desbloquean el tema especial y limitado inspirado en Monster Hunter Rise. Recuerden que si ganan una partida, con eso basta para desbloquearlo y si no simplemente tienen que jugar un poquito más para acceder a él. A mí me cuesta siempre como entre unas 15 y 20 partidas, a veces cuando tengo un chingo de suerte como en unas 12, 10 tal vez, pero si ustedes son del nivel del ex, vibre, seguramente con una les bastará para presumirnos su tema especial y la celebración del 25, la edición número 25 de la Máxima Scope de Tetris 99. En otra noticia rápida tengo que platicarles un poquito de Dynasty Warriors 9 y es que el equipo de Koei Tecmo reveló el día de hoy que ya tiene fecha de lanzamiento para Occidente, para nuestra región y es tan solo dos meses después de que sale en Japón. La fecha oficial de lanzamiento quedó para el 15 de febrero del 2022. Recordemos que este es un lanzamiento multiplataforma, por lo que lo veremos en PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series y también en Nintendo Switch. Recordemos que la fecha original de lanzamiento era para finales de este año también en nuestra región, pero bueno, la pandemia hizo sus estragos en el desarrollo y un poquito más, pero no se retrasó tanto, simplemente recuerden esperar al 15 de febrero para disfrutar de este museo, que la neta sé que hay muchos fans alrededor de todo el mundo y que seguramente aquí tendrá un gran recibimiento. Ahora los invito también a checar, aquí van a ver un tráiler de presentación, pero los invito a que lo vean con calmita. Si ustedes esperan este lanzamiento y le quieren entrar, seguramente aquí habrá una cobertura completa de este juego una vez que llegue hasta nuestras manos. Ahora sí, bandita, llegó información importante sobre Xbox Game Pass y les tengo que platicar de los juegos que ya ganaron al servicio en los próximos días. Hay una gran selección de títulos y un nuevo lanzamiento que ya se había anunciado, pero que no está de más recordarles que va a estar en este servicio. Comenzamos con Totally Accurate Battle Simulator, que ese ya está disponible para Cloud, Consolas y PC. Este recordemos que es uno de los proyectos de ID Xbox, ese ya está disponible desde este momento. Ahora, los que llegan muy pronto, tenemos el 7 de octubre, Depresation to Calvary, que llega a Cloud, Consolas y PC. También es un proyecto de ID Xbox y también llega Visage, también de ID Xbox en estas tres plataformas. Ahora, el 12 de octubre, y aquí es donde hay que poner mucha atención porque ya se había anunciado, pero para que lo tengan sobre la lista y puedan entrarle también, llega Back 4 Blood, que es este nuevo lanzamiento de este sucesor espiritual con banda que desarrolló los Led for Dead originales, que ya jugamos y que la neta es Led for Dead así en esteroides y me muero por entrarle chingón. Jueguenlo, va a estar en Xbox Game Pass y aquí va a haber cobertura completa al respecto y tiene crossplay. Llega a Cloud, Consolas y PC, además de que llega la expansión para PC de Destiny 2 Beyond Light en Xbox Game Pass. El 14 de octubre tendremos Ring of Pain, que es de ID Xbox, acompañado de Rift Breaker. Después el 15 de octubre tenemos The Good Life, también es un proyecto de ID Xbox, disponible también en Cloud, Consolas y PC. Así que bandita, ya se la saben, pongan mucha atención ahí a todo este contenido. Recuerden que también hay actualizaciones rápidas con las que llegan algunos demos y demás DLCs a ciertos juegos. Acompañado de esto, recuerden que también si ustedes tienen Xbox Game Pass y tienen EA Play, bueno, forman parte de estos juegos, pueden entrar a la beta de Battlefield 2042 al Early Access, que estará disponible entre el 6 y el 7 de octubre. Así como la posibilidad de jugar NHL 22 con un free trial a través de EA Play. Así que enhorabuena para la banda que tiene Xbox Game Pass, que la neta es una joyita, es un parísimo de servicio. Y vibre, disfruten mucho pronto contenido de Back 4 Blood, de mi parte, porque me emociona mucho. Jugué la beta y me encantó y me muero por tenerles una opinión más concreta al respecto aquí en BrodeBG. Y bueno, bandita, pues así llegamos a la nota más importante que ya todos saben, pero que no está de más recordar. Y aquí les tenemos el resumen rápido de la última presentación de Sakurai con respecto a Super Smash Bros. Ultimate. En una presentación bastante emotiva porque muy a su estilo, pero que sí nos llegó al Kokoro, se despidió de este desarrollo que prácticamente arrancó por allá del 2014 y hasta el día de hoy, 2021, tenemos la versión definitiva del juego de este proyecto que salió en 3DS, salió en Wii U, después evolucionó y fue mejorado para Nintendo Switch. Y pues bueno, así nos despedimos con 89 peleadores. Y el día de hoy, muy temprano, la revelación oficial del último en llegar fue alguien que ya habíamos comentado aquí que mucha gente apostaba, e incluso yo apostaba por él. Se trata de Sora, de la saga Kingdom Hearts, que estará disponible el próximo 18 de octubre. A mí me encantó, en un trailer muy especial que van a estar viendo aquí, pero que yo los invito a que vean en alta definición por aparte, porque la neta vale mucho la pena. Es muy nostálgico, muy bonita la saga de Kingdom Hearts, con uno de los soundtracks más perros, yo creo que de toda la industria. Pues así fue presentado este último personaje que llega, ya saben, presentaron durante 40 minutos los movimientos, el Final Smash, algunos de los trajecitos que yo también les invito a ver con cuidado. En nuestra Brodebeger React que tuvimos en la mañana, ahí están todos los detalles y nuestras reacciones al momento de lo que estábamos viendo, pero yo les cuento que llega el 18 de octubre y ese mismo 18 de octubre llegan los nuevos trajecitos para los Mii Fighters. Tenemos un Noctolink, tenemos un trajecito de Jute, que es el gatito que sale en Splatoon, y tenemos al Doom Slayer, siendo estos tres también los últimos trajes que se integran a Super Smash Bros. Ultimate. La verdad es que el Doom Slayer, pues al final sí se logró, aunque no como todos nos imaginábamos. Estos también estarán disponibles el 18 de octubre, se venden por separado, ya se las saben. Y por ahora, pues bueno, sabemos que es hora, con esto se acaba un ciclo importante en el desarrollo de Nintendo y sobre todo con un juego tan popular, tan exitoso y que nos ha dado tantas alegrías. Sin embargo, ya hablamos de Kingdom Hearts, ya hablamos de Sora, y permítanme adelantarles que en las siguientes noticias les voy a comentar que llega un evento especial por el 20 aniversario del juego, y con eso también unos juegos a Nintendo Switch que ustedes quieren tener. Pues bueno, tal y como mencioné, tras el anuncio de Sora en Super Smash Bros. Ultimate, Square Enix anunció el evento de celebración de 20 aniversario del juego de la saga de Kingdom Hearts, que salió originalmente en el PlayStation 2 por allá del día 28 de marzo del 2002. Y bueno, vienen varias cosas interesantes, se las voy a enlistar porque tienen que tener el ojo puesto bien sobre esta celebración. Ahora, llegan las Cloud Versions de Kingdom Hearts HD 1.5 más 2.5 Remix, Kingdom Hearts HD 2.8 Final Chapter Prologue y Kingdom Hearts 3 más Remind a Nintendo Switch. Las tres versiones son Cloud, así que tengan mucho cuidado cuando salgan. No tenemos una fecha, pero llegan pronto. También tenemos mucha mercancía celebrando el 20 aniversario que va a estar disponible a través de la tienda de Square Enix y para todo el mundo en otras plataformas y en otras plataformas de venta. También tenemos ahora una offline version de Kingdom Hearts Union X-Cross, que es esta versión de celulares, que va a tener una versión para solo ver la historia en un modo cinemático como en un cine. Y eso es la neta que nos llenó de alegría. También viene Kingdom Hearts Dark Road, que va a salir muy pronto este invierno. Este invierno, antes de que termine el año, sale Kingdom Hearts Dark Road. Así como también un evento más especial que nos van a decir más adelante de qué se trata, pero dicen que van a tirar la casa por la ventana porque son 20 años de una de las sagas más importantes para Square Enix. Así que por ahora, pues vámonos tranquilitos, como ya les dije, atentos, abusados. Y no está de más celebrar que Smash Bros. está completo, que ahí viene la reseña de Tierrita al canal. Y que yo estoy feliz por ver a Sora en acción porque la neta me encanta el personaje. Me extraño a Mickey, a Donald, a Goofy, pero tenemos a Sora y es lo que importa. Y bueno, banditas, ya llegamos al final de estas Brother BG News. Espero que les haya gustado mucho este contenido. Gracias por acompañarnos muy temprano en este Brother BG React para ver el último personaje de Super Smash Bros. Si ustedes no lo han visto, los invitamos a disfrutar de las reacciones y comentarios en vivo del staff, que la neta nos voló la cabeza. Y sin más, nos despedimos. También los invito a que el viernes disfruten con nosotros de un nuevo episodio de Boost Power Legends dedicado a una de las sagas más épicas en la historia de los videojuegos. Yo los quiero mucho, suscríbanse, dejen su like, déjenos un comentario porque eso nos tira un gran pardo con el algoritmo. Los quiero, soy Adro. Y disfruten de Brother BG, Brother 2. Les mando un abrazote y recuerden que yo los quiero ver triunfar. Fon al lado. ¡Suscríbete al canal!